Hola, les saluda Andrés González y estos son los titulares más sobresalientes del día. Más hospitales distribuirán la vacuna contra el coronavirus el día de hoy. Las dosis llegaron el lunes al Hospital UMC y se espera que lleguen a los centros médicos de veteranos y al Hospital Sunrise, el cual ya tiene varios días preparándose para la llegada de la vacuna. Justo ayer, Sunrise realizó un simulacro para cuando reciban el envío a sus instalaciones y así asegurar que todo marche perfectamente bien. Las iglesias de Nevada ahora podrán recibir a más de sus feligreses en sus templos. Ayer un juez federal de una corte de apelaciones decidió que las iglesias podrán tener hasta un 25% de su capacidad en vez de limitarlas a 50 personas como se les había ordenado en las restricciones de seguridad ante la pandemia. Varias iglesias se unieron y demandaron al estado de Nevada, alegando que las restricciones que se les pidió a las iglesias fueron mucho más estrictas que a otros negocios como por ejemplo los hoteles y los casinos. Y la empresa hotelera Wynn Resorts dijo que se está viendo obligada a recortar empleos el próximo mes. El hotel Wynn para evitar recortes dijo que ya redujo horas a su sector de empleados, pero el sindicato culinario está exigiendo que sus empleados trabajen 40 horas por semana. El hotelera respondió al sindicato y dijo que esta petición no era posible y que tendrá que cortar trabajos y hacer despidos temporales a partir del 11 de enero. Y los Raiders están siendo impactados por el coronavirus y anunciaron que uno de sus integrantes del equipo faltará en el partido de mañana debido al coronavirus. El jugador Henry Ruggs apareció en la lista del coronavirus de la NFL. Ya varios jugadores de los Raiders han faltado entrenamientos y juegos durante esta pandemia. Veamos que nos deparan las temperaturas para el día de hoy y el resto de la semana en el pronóstico extendido. Hoy tendremos un día soleado con una máxima de 59 grados y una mínima de 42. Para mañana regresan los vientos y con temperaturas en los altos cincuentas para el viernes y sábado. Es toda la información por el día de hoy. Les informó Andrés González y este fue su breve informativo de A News Now en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!